Música Dedicada al destacado escritorio antioqueño, activo durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla se ganó una mención de honor en la Bienal Colombiana de Arquitectura del 2012, cuando se cumplía los 50 años de las Bienales en el país. Música El edificio, el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla, y su entorno inmediato constituyen un Parque Biblioteca, que fue el resultado de una de las cinco bibliotecas que se establecieron en la ciudad, en el gobierno del alcalde Fajardo, como una estrategia de llegar a los sitios menos favorecidos de la ciudad. Música El concurso para la Biblioteca de la Quintana fue ganado por la firma bogotana del arquitecto Ricardo La Rota Caballero, quien con su equipo de trabajo y aprovechando la geometría longitudinal del predio para el emplazamiento, plantó un proyecto lineal que sigue paralelamente el cauce de la quebrada, conformando una calle pública cubierta que vincula los dos bloques que componen el proyecto, dispuestos de manera paralela y en el mismo sentido el flujo del agua. Está constituido entonces por dos bloques paralelos a la quebrada, uno de los cuales se orienta directamente al norte del valle, con vistas lejanas sobre todo del entorno urbano, y con vistas cercanas sobre la quebrada, este bloque alberga las funciones propiamente de biblioteca, es un bloque de actividades más pasivas, digamos de concentración, de estudio, y el otro bloque que se orienta hacia el costado sur, alberga usos más públicos, más colectivos, de actividades con más dinámica. Música A la biblioteca se accede bajando desde la calle pública cubierta a un hall central que ordena los flujos una vez superado el umbral de la puerta y que constituye el balcón sobre la sala de la colección general. En el hall se ubica la sección de préstamos y por un corredor se llega al bloque sur donde se localizan las oficinas administrativas, algunos espacios técnicos y una sala de exposiciones de doble altura hacia abajo. La perspectiva que se tiene de este recinto desde el balcón perimetral brinda una imagen dominante sobre los materiales que se exponen. Música Los dos prismas rectangulares que constituyen el esquema del edificio están conectados en la parte superior por una cubierta que los une, una cubierta que es semi-transparente, tiene una pérgola de madera que tamiza la luz del sol controlando la radiación y controlando la atmósfera interior, pero simultáneamente el edificio es un edificio bastante permeable en ambas direcciones, tanto en sentido norte-sur como en sentido occidente-oriente, permitiendo flujos de aire que refrescan la atmósfera y crean entonces un microclima bastante adecuado para todas las actividades. Desde el nivel bajo de la sala de exposiciones se puede cruzar hacia el bloque norte en donde se encuentra la sala de la colección general, que por su doble altura y su generosa espacialidad se convierte en el corazón de la biblioteca. Esta sala está a su vez conectada con el hall de llegada superior por medio de una escalera lineal y por una rampa, que haciendo las veces de amortiguador lumínico, se localiza hacia el norte para proteger los libros de los rayos solares. El contenedor espacial de la colección general se proyecta hacia el oriente flotando en el paisaje y abriendo sus vistas a la fachada de este costado que se retrasa con una superficie vidriada para generar una cachucha de protección interior. En la parte superior, los dos bloques están también unidos por una gran terraza que a modo de mirador, sobre todo el entorno, permiten la apropiación de los usuarios. En ese nivel se ubica una pequeña cafetería que también entonces sirve de apoyo para las actividades que se realizan allí. Hay una serie de terrazas, de escalinatas y de espacios públicos, jardines, etcétera, balcones, que permiten una apropiación del lugar y del terreno de manera bastante lúdica donde se establecen entonces actividades espontáneas donde la gente se apropia del lugar de manera muy tranquila para sus ratos de ocio, para encontrarse con los vecinos, etcétera, y donde también de manera formal se realizan actividades de tipo cultural y de tipo deportivo para beneficio de toda la comunidad aledaña. Como puede verse, la dinámica de conexiones espaciales, los vacíos, los balcones y las distintas posibilidades de recorrer los espacios interconectadamente generan un sistema múltiple que enriquece la experiencia arquitectónica durante el descubrimiento de los microcosmos que componen el proyecto. El edificio entonces así y todo el parque biblioteca se constituye en un núcleo articulador urbano de vida ciudadana, es al mismo tiempo un elemento de referencia dentro del tejido del barrio, favorece, digamos, la integración, el sentido de pertenencia, el sentido de presencia institucional de la ciudad. De forma similar a las demás bibliotecas, este parque con 4.800 metros cuadrados construidos y diversos espacios públicos se ha convertido en referente en lugar de encuentro comunitario, recreativo, de lectura y de estudio de los habitantes del sector, convirtiéndose así en un espacio que ayuda a la diversificación de la ciudad. ¡Gracias! 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 Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos